Imelda Platero disfruta lo que hace. Le encanta el trabajo de la tierra y ser útil a su comunidad, ubicada en el municipio de Santiago Nonualco, a 55 kilómetros de la capital salvadoreña. Siempre me ha gustado defender el medio ambiente. Su comunidad está ubicada en el corredor seco del país, una zona propensa a los impactos del cambio climático. Imelda es promotora de un proyecto en el que ella enseña a sus vecinos buenas prácticas para la conservación de suelos, el manejo de orgánicos y el cultivo de especies adaptadas al clima. Vamos a aplicar el bocachi a la tierra para poderla, eso, eso, así es. Estoy a cargo de 26 mujeres y 11 hombres en la escuela de campo. Ya nos vemos como una familia donde intercambiamos conocimientos, experiencias. El proyecto es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en coordinación con el gobierno. El proyecto busca fortalecer el rol de las mujeres. Hemos hecho todo un esfuerzo para reconocer su rol, su labor en el campo, en el desarrollo de la agricultura, pero también en los temas de cambio climático en este caso. Es un compromiso, pero me encanta. Me gustan los resultados, ver mujeres empoderadas, ver mujeres que pueden replicar los conocimientos. Además de capacitar a los productores en agroecología, el proyecto también les entrega especies forestales, sistemas de captación de agua, entre otras acciones. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.